Todo comienza aquí. Aire fresco, luz natural, una conexión profunda con la naturaleza. Viajamos al origen de la materia prima a través de los mágicos rincones de nuestra geografía, junto a la tradición y compromiso de más de 5.000 personas de distintos orígenes que convierten a Maciza en una de las empresas líderes de Latinoamérica. Creemos que ser creativo es crear con los estímulos que tenemos alrededor. Estamos presentes en gran parte de los hogares del mundo. Acá no hay límites. Tenemos pasión por lo que hacemos y exigimos hacerlo cada vez mejor. Sustentados por el esfuerzo de nuestros colaboradores y recursos naturales, que cuidadosamente son seleccionados para elaborar con pasión, calidad e innovación los productos para mobiliario y arquitectura interior. El éxito no es reconocimiento. Es estar orgullosos de las cosas que hacemos. Un claro ejemplo son nuestras molduras de MDF, que otorgan calidez, elegancia y terminación especial a los espacios interiores. Cada producto es fabricado, revisado y distribuido, pensando en la satisfacción de nuestros clientes. independiente de lo largo que sea el viaje, por tener un mejor hogar. Maciza. Tu mundo, tu estilo.